Las plantas oyen el sonido para encontrar agua Se descubre que las plantas oyen el sonido para encontrar agua Detectar y responder a los sonidos para encontrar agua y, finalmente, sobrevivir no solo sería una facultad de los animales, sino también de las plantas Y es que las plantas pueden percibir las vibraciones sonoras del agua corriente que se mueve a través de las tuberías o en el suelo, tal y como han descubierto investigadores de la Universidad de Australia Occidental, UA Ruidos relajantes Este estudio también ha descubierto que las plantas encuentran relajantes determinados sonidos, y que los prefieren a otros ruidos Según la investigadora principal Monica Gagliano, del Centro de Biología Evolutiva de la UA Utilizamos la planta común de guisantes como modelo para nuestro estudio y colocamos la planta en un recipiente que tenía dos tubos en la base, dándole una opción de dos direcciones para el crecimiento de sus raíces Luego expusimos la planta a una serie de sonidos, incluyendo ruido blanco, agua corriente y luego una grabación de agua corriente debajo de cada tubo, y observamos su comportamiento Obviamente, hay que diferenciar sonido y vibración Lo que hacen las plantas es captar la vibración Con todo, el tema tiene más miga de lo que parece y, si bien el hallazgo es interesante, no deberíamos extraer conclusiones precipitadas ¡Suscríbete al canal!